Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de cuatro personas por COVID-19 en nuestra provincia. Se trata de Oscar de 74 años, Juan de 65 años y Milton de 54 años, todos vecinos de la ciudad de Formosa. El cuarto fallecido es Eusebio, de 74 años, vecino de la ciudad de Clorinda. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.